El canciller argentino Felipe Solá quedó envuelto en un escándalo dentro del gobierno por haber inventado detalles de la conversación que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden. El funcionario Solá no estuvo presente en esa reunión. Para hablar sobre este asunto es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosario. Un gusto saludarte. El gusto es mío, como siempre. Claudio, ¿cómo pudo ocurrir esto que en definitiva tiene ahora como protagonista al canciller Solá y no a Biden y a Alberto Fernández? Sí, y fue un protagonismo bochornoso y contraproducente porque fue un doble estropicio, ¿no? Un estropicio porque mostró una fisura más en un gobierno disfuncional y porque lo que contó, a pesar de no haber estado en la reunión, el canciller Felipe Solá deja totalmente mal parado al ministro Martín Guzmán que está gestionando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Porque lo que le dijo Felipe Solá a una radio que Alberto Fernández le había planteado a Joe Biden fue algo así como una denuncia de mala praxis contra el director estadounidense para el Fondo Monetario. O sea, como que Alberto Fernández le pidió a Joe Biden la cabeza del funcionario con el que el ministro Guzmán está negociando acuerdos en el FMI. Un doble estropicio. Y tu pregunta de cómo pudo ocurrir y por qué es un gobierno disfuncional que ya lleva un par de meses aislando al canciller. El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, si bien era un hombre cercano al presidente Alberto Fernández que lo nombró en la cancillería a disgusto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego por presión del kirchnerismo y de la vicepresidencia fue quedando aislado. Alberto Fernández empezó a aislar y a puentear al canciller en temas de política exterior, tratando directamente el presidente con los embajadores con los que más contacto tienen. Una muestra ya patética del aislamiento al canciller es que él haya creído que esta reunión virtual, nada menos que con el presidente electo de los Estados Unidos, se hacía en la Quinta de Olivos cuando en realidad era en la Casa Rosada. Fue hacia la Quinta de Olivos y luego tuvo que inventar esa versión de lo tratado porque cuando lo llaman de una radio habrá querido el canciller no mostrar el tremendo papelón, su error, andaba boleado dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires cuando se realizaba una importantísima cumbre virtual en la que estaba el presidente y él que es el ministro del área no estaba presente. Yo creo, Rosario, que es posible que lo hayan inducido al error que lo hizo ir a la Quinta de Olivos para estar en una cumbre que en realidad se hacía en la Casa Rosada y tal vez también lo indujeron al error de lo que se había hablado en esa charla entre Alberto Fernández y Joe Biden. Eso podría explicar este doble estropicio que después de una conversación que salió muy bien entre Fernández y Joe Biden, bueno, dejó bastante mal parado al gobierno argentino ante el próximo gobierno norteamericano que seguramente se enteró de este doble estropicio. Hablabas de disfuncionalidad dentro del gobierno argentino, tal vez esto se suma como una perlita más a lo que fue también el fracaso en la organización del funeral de Diego Armando Maradona. Así es, Rosario. Vos sabés que me parece muy apropiado vincularlo como lo estás haciendo porque son señales en distintos ámbitos de disfuncionalidades que terminan arruinando lo que era fácil de realizar. Lo que era muy fácil de hacer, el gobierno lo termina haciendo mal por culpa de esta disfuncionalidad. El velorio de Maradona era muy fácil de hacer bien, pero Alberto Fernández lo hizo muy mal. ¿Por qué? Porque quiso exponer un féretro como un trofeo político para ver si le sacaba rédito político a ese ídolo fallecido. Ninguna otra cosa explica que se haya hecho en un recinto cerrado y que ese recinto cerrado haya sido la Casa Rosada cuando era tan fácil y tan obvio y tanto más adecuado a la figura homenajeada organizar una suerte de vuelta olímpica por las principales avenidas de Buenos Aires lo hubieran podido ver a ese féretro y despedirse de él muchísimas más millones de personas dispersadas en vez de aglutinadas irresponsable y torpemente dentro de un recinto cerrado como es la Casa Rosada. Era muy fácil hacerlo bien al funeral de Maradona y lo hicieron muy mal por querer sacarle rédito político y por las disfuncionalidades que tiene ese gobierno. A renglón seguido ocurre esto. Era muy fácil hacerlo bien. De hecho, había salido muy bien porque la conversación fue fluida, fue amable, dejó un buen clima entre el próximo presidente norteamericano y el acuto al presidente argentino, pero ahí está que andaban queriendo aislarlo al canciller por esas internas que carcomen al gobierno de Alberto Fernández y ese canciller aislado y desinformado comete un estropicio doble que no solo deja en ridículo al gobierno ante el nuevo gobierno norteamericano, sino que además impacta negativamente en las cruciales negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Este monstruo bifronte que es el gobierno argentino en el cual el presidente y muchos de sus funcionarios tienen que estar actuando siempre para la tribuna kirchnerista por esta necesidad política tan patológica es que comete permanentemente los estropicios que se pueden ver en un funeral que termina siendo absurdo o en el doble estropicio que cometió el ministro de Relaciones Exteriores. Bien, Claudio, te agradecemos mucho tu análisis por el día de hoy. Nos vemos pronto. Hasta siempre, Rosario. Que pases muy bien. Gracias.